Prometida es deuda, nos da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio Alberto Ortiz Bolaños, él es director general de Infonacot. Alberto, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Alberto, buenas noticias. Baja la tasa 20%, como te lo habían encomendado al inicio de este gobierno. Danos esta noticia, ¿cómo se hace y cuáles son los beneficios? Pues lo que ha ocurrido en estos meses que llevamos trabajando es que hemos aplicado los principios de austeridad, honestidad y eficacia en el manejo de la administración pública y eso se ha transferido en términos de tener mayores beneficios y lo que estamos haciendo es esos beneficios transferirlos a los trabajadores. Sí, fue una solicitud que tuve desde el primer día que tuve la encomienda el encargo de estar en el Instituto Funacot. Y después de los primeros seis meses de este año lo que vimos es que teníamos márgenes grandes, sobre todo gracias a esa operación más eficaz y al cuidado de los gastos. Entonces, en ese sentido, evaluamos qué tanto podíamos hacer de reducción en las tasas de interés. Se determinó que se podían bajar en 20% y es lo que entró en vigor la semana pasada. En agosto empezamos con esas nuevas tasas que van de niveles ahora de 16 y nuestra tasa máxima es de 22%. Pues una gran tasa tomando en cuenta que los créditos con tarjeta de crédito y créditos al consumo están niveles de 30, a veces 40 o a veces el descuento a nómina que se aplica vía SOFOMES llega a niveles de 80. Hay algunas que si entras con los CEFA están en 300%, niveles de 300 el costo del crédito. Pues estamos platicando con el director del Infonacot, que está aquí en la Mesa de Salud, Dinero y Amor, Alberto Ortiz Bolaños. Alberto, platicábamos en aquella convención bancaria, la más reciente, donde tuvimos el gusto de conocerte, de cómo para el Infonacot era muy importante regularizar. Nos hablas de que ustedes tuvieron una ganancia, que esto les permite ajustar tasas para favorecer al trabajador, pero también por ahí hay carteras que se deberían también cobrar y regularizar. ¿Ustedes están trabajando en esto? Sí, una parte importante es esa recuperación de adeudos que se tenían y estamos trabajando en ello en términos de hacer los procesos de manera más efectiva y la recuperación ha aumentado y la morosidad ha disminuido. Y también estamos revisando procesos para cuando ya estamos en etapas de cobranza administrativa, extrajudicial e incluso judicial. Entonces, en ese sentido, lo que hemos logrado es regresar más recursos al Instituto. Y a final de cuentas, cuando la recuperación es menor, la provisión que hay que hacer para pérdidas disminuye. Entonces, eso también da espacio para poder bajar las tasas de interés. Muchísimas gracias. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que estás trabajando a partir de este descuento? Que bueno, es fuerte. Esto se pudo lograr a través, supongo, de muchos ahorros o de nuevas estrategias que se establecieron con la banca, con el mismo Instituto. ¿Cómo fue esto? Pues, como les decía, parte ha sido esta operación más eficaz. Cuidar, cuidar cada peso que el Instituto invierte, que haya una justificación real de por qué tenemos que usar los recursos y también lo que estamos viendo es, vamos a tener una mayor demanda por nuestros servicios. Todavía tenemos espacio, tanto financiero como operativo, para recibir a la gente que va a estar llegando. Pero también estamos ya avanzando nuevos modelos de negocio. ¿Qué van a ser nuevos modelos de negocio? Pues, por un lado, estamos trabajando en la aplicación para que los centros de trabajo puedan hacer su afiliación de una manera mucho más ágil, que lo puedan hacer en línea, que puedan firmar los patrones en línea, los convenios con el Instituto para que sus trabajadores puedan tener acceso al crédito. También estamos trabajando en términos de lo que es la aplicación para otorgar los créditos. Y estamos trabajando con miras hacia el cierre del año, que al menos las renovaciones ya las podamos hacer a través de internet o a través de una aplicación en un teléfono, de tal manera que los trabajadores que ya tienen una relación con el Instituto tengan la facilidad de poder renovar sus créditos, sacar un crédito nuevo a través de la aplicación. Y también vamos a trabajar hacia el próximo año para empezar a otorgar créditos también en línea. Entonces, lo que queremos hacer es facilitar el que la gente nos pueda, nos pueda usar. He escuchado historias, por ejemplo, en estados como Chihuahua, que son muy grandes, pues la gente se tiene que trasladar varias horas para poder ir a una sucursal y que les demos el servicio. Entonces, ya estamos tratando de acercarnos a la gente para que podamos facilitarles que no tengan que perder horas de trabajo para ir a hacer el trámite, que lo puedan hacer en el tiempo que tengan libre y que pueda ser mucho más ágil. Alberto Ortiz Bolaños, director del Infonacot. ¿Qué podemos decir sobre la creación de empleo? Una controversia que se presentó hace algunos meses de si se estaba creando empleo formal, de si era resultado de los programas de transferencia. ¿Cómo está viviendo el Infonacot, el desarrollo del empleo formal? ¿Y cuáles son los incentivos de las empresas para, a lo mejor en este momento tus ventas no están creciendo mucho, pero puedes darle un beneficio a tus trabajadores afiliándolos y dándoles la posibilidad de tener acceso a un crédito barato? Pues para nosotros la situación de empleo es muy importante y la monitoreamos de una manera constante. De hecho, cada mes nos reunimos en un comité que tenemos de riesgos y vamos viendo la evolución de las bajas, de las reincorporaciones y lo que hemos notado es una disminución en las bajas, es decir, menos gente está saliendo de sus empleos, al menos del subconjunto que tenemos de la gente que tiene un crédito que es a las que estamos estudiando. Hay esta controversia acerca de cómo ha sido la creación de empleos. Lo que se reportó fue que se crearon empleos pero a un menor ritmo, pero se crearon empleos que es un punto importante. Y por otro lado es cierto que hay gente que se está incorporando a actividades productivas aunque todavía no en un formato de empleo regulado normal como los trabajadores que están en el INSS. Estoy hablando de toda esta gente que está participando en los programas de gobierno, como el programa de jóvenes que tiene más de 900 mil jóvenes trabajando y también el programa de Sembrando Vidas que tiene más de 200 mil. ¿Estos programas sociales no entrarían de este programa o no estarían beneficiándose de estos programas de Infonacot? ¿Es correcto? No, no en este momento. Estamos de hecho platicando con la Secretaría del Trabajo para ver de qué manera podrían eventualmente beneficiarse. Todavía no está definido pero algunas de las cosas que estamos explorando es tomar en cuenta el tiempo que la gente ha estado en estos programas como aprendices, laburando para tomarlo en cuenta para elegibilidad. Si alguien llega a tener un trabajo ya de largo plazo, ya un trabajo formal, no solamente ser becario o beneficiario de estos programas sociales, sí podrían tomar esta referencia de trabajo como algo para elegir. Sí, esto es algo muy preliminar. Es algo que apenas estamos estudiando, pero una de las alternativas que estamos viendo es tomar en cuenta el tiempo que las personas han estado trabajando en estos programas. Pero todavía no lo terminamos de definir. Muchísimas gracias al director general de Infonacot, Alberto Ortiz Bolaños. Alberto, ¿qué otros programas están ustedes impulsando, además de los tradicionales, la afiliación? Hablábamos en algún momento de programas de fidelidad, de integración de beneficios para los trabajadores. Bueno, ahorita la mayor parte de los esfuerzos están yendo a este producto que es generalizado para todos los trabajadores. Tenemos el producto de crédito mujer desde el mes de diciembre de 2018. Y ese producto de crédito mujer tiene la característica de que tiene tasas más bajas que el producto tradicional. En el pasado, ese producto tenía un descuento de 5% en todos los plazos, a excepción del plazo más bajo, donde el descuento ahí era muy agresivo. De hecho, la tasa del producto de crédito mujer tenía una tasa de 8.9% para seis meses. Ese producto con ese plazo sigue. Sin embargo, ahora las tasas que estamos ofreciendo de manera generalizada, tanto para las trabajadoras como los trabajadores, para hombres y mujeres, están más abajo de los niveles que tenía esa tasa que iba más enfocada a apoyar a las trabajadoras. La cartera de Infonacot, ¿en qué nivel está y cuál es el crecimiento de créditos? Bueno, en lo que fue este primer semestre del año, nuestra cartera creció en 15%. Estamos colocando más créditos. Lo que es la cartera vencida o los índices de morosidad han estado disminuyendo en términos porcentuales. Estamos en niveles de 5.7, 5.8 en diciembre y ahorita el índice de morosidad anda como en 4.8%. Pues muchísimas gracias Alberto Ortiz Bolaños, director general de Infonacot, por esta charla, por estar aquí en Salud Tener y Amor y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Amigos, quédense con nosotros.